Nosotros nacimos en 2017 con la idea de crear la marca líder en equipamiento y productos para ir de viaje. Arrancamos en la categoría de calzado con una campaña en Kickstarter que, la verdad, fue un éxito por encima de lo esperado. Eso nos permitió empezar a soñar a lo grande, empezar a soñar lo que en inglés llaman el Building a Category Leading Brand. Ese sueño es a día de hoy lo que perseguimos, es tirar al viajero de los pies a la cabeza, ofrecerles inspiración e innovación para viajar de una manera más auténtica y responsable. Cerramos el año 2022 con 22 millones de euros de facturación, de los cuales el 96% vienen de nuestro canal online. Estamos ahora en un pleno proyecto de expansión omnicanal y, a diferencia que el resto, nosotros hablamos sobre todo de estrategia de localización. Muy parecido al proyecto, a la marca de Paola, nosotros tenemos las ventas hiper repartidas por el mundo. Estados Unidos es nuestro principal mercado con más de un 20% de la facturación. Alemania, Reino Unido, Países Bajos y España. Y el gran reto para construir este Network Effect y conseguir crecer de manera más sostenible está el de darse a conocer en mercados muy concretos y localizados. Creemos que esta estrategia es la que nos tendría que ayudar a conseguir los 30 millones de euros de facturación que estamos proyectando en este año y poder mantener estos ritmos de crecimiento. Nos ha llevado bastante tiempo encontrar el que, a día de hoy, creemos que es el modelo o la fórmula perfecta a la estrategia adecuada para llevar a cabo nuestra estrategia omnicanal. Nuestra hipótesis principal es que, para triunfar, has de estar ahí donde está tu cliente. Para realmente incrementar tu volumen de facturación y hacer cada vez más grande tu base de clientes y tu comunidad, has de ir a buscarlos allá donde realmente se encuentran y hacerlo realmente de una manera sostenible. Si quieres realmente crecer de manera sostenible, no hay nada más interesante que un día cenando cinco o seis amigos se encuentren para hablar del viaje que están organizando en verano y alguno de ellos diga, oye, pues yo me voy a comprar una mochila o unas zapatillas de Tropic Fill. Para llegar a ese nivel de condensación creo que es fundamental invertir en ciudades muy concretas y en países concretos los recursos de los que disponemos nosotros como empresa joven que invierte gran parte de su capital y de sus recursos en circulante para poder seguir creciendo. Es muy importante invertir adecuadamente. Nosotros hasta la fecha hemos tenido la fortuna de poder invertir en el canal digital para validar que el concepto de marca y el concepto de producto puede llegar a tener éxito en múltiples países pero si queremos ahora no hacer esta transición hacia un crecimiento mucho más orgánico de efecto network y de word of mouth es fundamental localizar y posicionar el logo de Tropic Fill y el producto de Tropic Fill en múltiples lugares de la ciudad de Barcelona, la ciudad de Madrid, Amsterdam, Berlín, Múnich, Londres y esos nodos no son pues tiendas de terceros, tiendas de outdoor en nuestro caso y tiendas lifestyle o concept stores, tiendas propias también y por supuesto no pues acompañar ese esfuerzo en nuevos canales con el canal digital. Son mundos muy diferentes a mí me parece dificilísimo el wholesale y el retail cuando hablamos con marcas no que vienen de ahí les parece dificilísimo el digital creo que al final no se trata de de bueno ser muy realistas con los tiempos de aprendizaje de cada canal y con las implicaciones también de cada modelo de negocio no a nosotros nos está costando coger el ritmo pero bueno el plan estratégico pasa por intentar ser la marca líder en el sector de viajes o en productos para ir de viaje en ciertas ciudades de Europa principalmente ahora al medio plazo